Damos un saludo a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación de nuestra diócesis. Con motivo a la celebración de la novena en honor a la Virgen del Carmen, en este primer día queremos invitarlos a reflexionar la figura de María como discípula perfecta. En este primer día, el evangelista Lucas nos presenta el dinamismo misionero y el dinamismo del discípulado de María como mujer de fe, como mujer que obedece a la voluntad de Dios y esto hace de ella un verdadero discípulo. En ella nosotros estamos invitados también hoy a vivir desde nuestras casas, desde nuestras familias, desde las diferentes comunidades eclesiales que conforman nuestra diócesis, a vivir la plenitud de la vida cristiana y la perfección del amor. Y qué mejor que tomar la figura de María como discípula perfecta para hacer de nuestra experiencia de fe una entrega al servicio del Señor. Invitando a todos los jóvenes y a todas las jovencitas que quizás tengan en su corazón una inquietud vocacional al servicio de nuestra diócesis, aprovechemos este momento en el cual nosotros celebramos esta novena para que vivamos y reflexionemos sobre nuestra entrega a la palabra de Dios. En María se hace, se da la unión de la humanidad con la divinidad de Jesús. Es en María que nuestra condición humana se hace condición divina también y la perfección del plan salvífico de Dios. Por eso nosotros como iglesia resaltamos al igual que los discípulos misioneros la figura de María como madre del Hijo amado de Dios. En María encontramos ese modelo de servicio, ese modelo de discípulo, ese modelo de obediencia, ese modelo de sencillez, ese modelo de entrega. Una mujer que a pesar de su juventud le dice sí al Señor y se entrega en la entrega total. Por eso hoy nosotros si queremos ser discípulos perfectos del Señor y seguir a Jesús, tenemos que tomar la decisión y hacer de nuestra vida un servicio a nuestra iglesia, entregándonos a todo lo que conlleva el ser un discípulo misionero según el corazón de Dios. ¡Gracias!